Ya verás las caridades que yo guardo para una ladrona como tú. Haré llamar a Matías. Matías. Soy libre y no tengo amo. Nadie puede pegarme. No. Entonces yo no quiero que te peguen. Lo que quiero es que te amarren y te tengan bien encerrada hasta que yo te lleve a la villa para que te juzguen y te pudras en la cárcel. Yo mismo te llevaré a Trinidad. Reinaldo. Quisiera hablar a solas con usted. Soledad. Ve y aguarda en el patio. ¿Quiere que le diga francamente lo que pienso de esa historia? ¿Es usted muy dueña? Desde el primer momento me sorprendió esa repentina confesión de Soledad Meneses. En todo esto hay un manifiesto engaño. ¿Qué cosa sospecha usted? No gastaré muchas palabras. No debe llevar a Soledad a la villa antes que llegue Rosario de Puerto Príncipe. Ella puede quedar aquí bien guardada. Antes de llevar a Soledad a la cárcel hay que hablar con Rosario. Mi sobrina no debe saber que Soledad está prisionera aquí en Eugenio ni que ha confesado el robo de sus joyas. Creo que Soledad ha actuado con malicia tratando de encubrir algo más serio. Desde el principio me pareció muy extraña la confesión de Soledad Meneses. En todo esto hay un manifiesto engaño. ¿Qué cosa sospecha usted? Le ruego que se explique, que me hable claro. No voy a gastar muchas palabras. No lleve a Soledad a la villa hasta que no llegue Rosario de Puerto Príncipe. Ella puede quedar aquí bien guardada. Antes de llevar a Soledad a la cárcel hay que hablar con Rosario. Mi sobrina no debe saber que ella está prisionera aquí en Eugenio. ni que ha confesado el robo de sus joyas. Creo que Soledad actuó con malicia tratando de encubrir algo más serio. No me oculte nada, Teresa. ¿A qué cosa se refiere usted? Me llenó de desconfianza la confesión de Saladina. Soledad miente. ¿Por qué? ¿Por qué iba a mentir? Soledad confesó llevada por el remordimiento. Rosario fue quien le dio la libertad. Charito siempre ha sido muy generosa con ella, con Nieves, con todos los esclavos. ¿Por qué no creer que llevada por el remordimiento y hasta del miedo Soledad merece es confesar confesar a su segundo robo? No creo que Soledad meneses sea una ladrón. Pero ¿qué afirma usted entonces? ¿Que mi esposa le dio las joyas a Antonio de propia voluntad? No afirmo nada ni de modo tan categórico. Me limito a ratificar mi consejo. Haga venir a Rosario antes de llevar a Soledad a la cárcel. Con la cárcel. La cárcel. La cárcel. La lá героa, La cárcel. Está bien. La complaceré. Lo celebro. Haga venir a Matías para que la encierre. Voy a ordenar que busquen a Matías. Espérenme en el patio. Es absurdo que Soledad Meneses haya robado las joyas de Rosario. Completamente absurdo. Algo muy turbio hay en todo esto. Con licencia de su merced. Me dijeron que quería verme. ¿En qué puedo servir? Matías, esta parda confesó un robo que hizo en la casa. Perra. ¿Cuántas monedas se robó? ¿Y qué más hizo la muy cachorra? Cállate, Matías. No interrumpas. Quiero que la encierres en tu casa. Y que la vigiles para que no se fugue. Primero la esnúco. No. No. No, cuidadito con levantarle la mano. Y mucho menos con pegarle con el lápiz. No. No quiero que tenga marcas cuando la lleve para la villa. Se hará como usted dice, Dorrena, ¿no? Le llevará comida del barracón mañana y tarde. Como a los demás esclavos. Y nadie, absolutamente nadie, puede arrimarse a tu casa para hablar con ella. Y si alguien logra verla, date por despedido de las Mercedes. Voy a dejar a mis perros sueltos. Si ella asome jocico o cualquier cristiano se arrima, mis perros se lo comerán a morir. ¿Le amarro también la mano y las patas? No. No es necesario. Si intenta fugarse, lo pagará su hija Nieves. Yo no me fugaré. Yo me entregué porque quise. Pero que nadie se atreva a amarrarme. Ni a pegarme. Ni una palabra más. Adiós. Llévatela. Ya sabes las órdenes. Arrea, negra. Jala la pata, caminando para adelante. ¡Vamos! ¡Dale! Cada vez estoy más convencida que esa parda no es una ladruna. Solamente sabremos la verdad.